Que chulada, están listos y dispuestos a pasar una noche llena de amor No te olvides, queremos un nuevo amor, cada día y cada día Porque este cuerpo corazón, siempre llamo, siempre llamo Vivir tan solo para ti, aunque tú no me hagas más Me vas a extrañar No puedo jurar Cuando sus manos se deslizan Tocando tu cuello, me vas a llorar Porque yo fui, lo sigo siempre y lo sé En la noche de tu vida Aunque madre diga, se la ve Porque yo fui, lo sigo siempre y lo sé En la noche de tu vida Aunque madre diga, se la ve En la noche de tu vida Y solo porque, me cambiaste por mi Y solo porque, me cambiaste por mi Y solo porque tú, no sufriste insoportable Y solo porque, me cambiaste por mi En este mismo instante En este mismo instante yo me voy En este mismo instante yo me voy Le doy Le doy de la luz para tu pensada por favor Quiero a Dios que lo sana, te cure en las heridas El Señor Si me quieres a querer Si me olvido, si me orgullo te No lo sé, no lo voy ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 en este mundo, lo más siempre puedo educar, y a cuánto voy a llevarme, nomás un muñe de tierra. Señor Dioquido, hayan pasado un plato muy agradable con esta voz y talento de Pepe Gran, que siempre deja a su público súper contento, junto de primera, a un público también de lujo. Gracias amigos, esperamos haber disfrutado, saboreado el espectáculo de esta voz de Pepe Gran, que deja siempre.